¿Sabías que el programa Impulso Mi Perú, iniciativa del gobierno central, brinda apoyo financiero a las micro y pequeñas empresas del sector turismo, con el objetivo de ayudarles en el proceso de recuperación económica y de crecimiento? Los créditos Impulso Mi Perú a favor de las MIPES pueden ser usados para capital de trabajo, compra de activo fijo o compra de deuda. Las MIPES del sector turismo que ya cuentan con un crédito de FAE Turismo o Reactiva Perú también pueden ser beneficiados. Este programa ofrece la oportunidad de acceder a nuevos periodos de gracia y cronogramas de pago mediante la compra o consolidación de deudas, con tasas de interés realmente favorables, beneficiando a las MIPES de turismo. Para acceder a este impulso, las empresas deben cumplir con los siguientes requisitos. Ser micro o pequeña empresa. Contar con una clasificación crediticia normal o con problemas potenciales. En caso de no tener historia al crediticio, deberán ser evaluadas favorablemente por una entidad financiera o COPAC. Impulso Mi Perú tiene muchos beneficios. Acceso a créditos con tasas de interés o inferiores al promedio del sistema financiero, gracias a la garantía del gobierno. Posibilidad de solicitar créditos de hasta 30.000 soles con una cobertura estatal del 98% y de más de 30.000 soles a 90.000 soles con una garantía del 90%. Plazo del crédito de hasta 5 años, incluyendo un periodo de gracia de hasta 12 meses, en el cual solo se pagan intereses, que proporciona mayor liquidez a la empresa. El incentivo al buen comportamiento de pago, mediante el bono del buen pagador, que equivale al 15% del monto del crédito otorgado o al valor de las dos últimas cuotas del préstamo. Este beneficio reduce el costo efectivo del crédito y lo hace más accesible para las empresas. Seguimos avanzando hacia la reactivación total del sector turismo. No vamos a perder el impulso. Impulsamos a la reactivación de las MIPE del turismo.